Chose the fuel Chica Boy Wunder Chica Mate Bass No es reina de Matt Yo todavía recuerdo cuando nos vimos por primera vez Sentiendo una piel Fue increíble sentirte Chica latina bonita, es todo tuyo mi amor La medicina que quita, dolor del corazón Yo te siento, tú me sientes Juntos nos vamos los dos Lo que tú me das se queda conmigo Y yo te lo doy pa' atrás Soy agradecido si te digo la verdad Yo te siento, tú me sientes Quiero volver a verte, entre mi brazo tenerte Y darte más, y hacerlo más Poderte acariciar hasta la mañana Y darte más, más Poderte acariciar Acariciarte Mama, 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 he not you Mama, 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 he not you Mama, 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 he not you Mama, 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 acariciarte Mama, 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 quiero más de tus besos Esa hoja que escurrece mamá, 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 mamá No, eso es lo sexo que tu corazón quiero arsazonar Acariciendo un rojo que pierde la piel Hasta el dolor de piel Che, 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 chica Rodita, rojo la roquita Nunca lo volví, volviéndome a mi crazy Dance in the night away, yo te quiero hasta volver Amarte de mil maneras, hacerte ya mi mujer Con movimientos de carreras, me hace a mi enloquecer Mamá, 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 mamá Quiero más de tus besos, a hoja que escurrece Mamá, 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 mamá No, eso es lo sexo que tu corazón quiero arsazonar Mamá Ya sé que te gusto un poco, oye, chica, tú me vuelves loco Si estamos de acuerdo, entonces dale, soy el primero que toco Yo te siento, tú me sientes Quiero volver a verte Entre mi brazo tenerte Y darte más, y hacerlo más Poderte acariciar hasta la mañana Y darte más, más Poderte acariciar Acariciarte Mamá, 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 he not you Mamá, 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 he not you Mamá, 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 he not you Mamá, 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 acariciarte Mamá, 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 quiero más de tus besos Ajoca que escurrece Mamá, 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 mamá Esto no es solo sexo Entre tu corazón quiero darse su mamá Acariciándonos Sintiéndonos la piel Hasta el marido Boy, wonder shows un fío urbano Mad days